¡Suscríbete! 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 Tequila mi amigo A continuación señores, frente a sus ojos Voy a hacer algo increíble Aunque usted no lo crea Lo he hecho más de mil veces Mucha atención Aquí de este lado, le voy a preguntar su nombre rápido Rápido, rápido Le voy a preguntar su nombre rápido Hasta ahorita Nunca me ha fallado Espero no sea la primera vez Mucha atención Mucha atención Cuando yo diga participante Duérmase Cierra tus ojos nada más Cierra tus ojos Si no me gusta Muy bien la continuación Adentrarnos en un viaje Cierra tus ojos Cierra tus ojos ¡Vamos! 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 que alimenta el corazón llena amor llena amor llena amor llena amor llena Developing your channel Thank you so much for watching, guys A paso por la請ゲ Incorporación Don't forget to give it a like And as always guys, keep it real, be safe, and I'll see you in the next one. Peace. Peace.